Ahora la Lewis de alguna Oxosal. Para eso voy a escribir una fórmula, por ejemplo... Voy a escribir esta fórmula que tenemos acá. Y después vamos a practicar con otra distinta, por ejemplo... ¿Sí? Bien. Vamos a practicar la Lewis, no la parte de nomenclatura, ¿sí? Pero algunas cositas de nomenclatura vamos a tener que usar. Para empezar, cuando tengan así un Oxosal, que se van a dar cuenta porque tienen un no metal con oxígeno y después un cation metálico. El calcio se tienen que dar cuenta que es un metal, lo buscan en la tabla si no lo reconocen. El sodio lo mismo, se tienen que dar cuenta que es un metal, lo buscan en la tabla si no lo reconocen. ¿Sí? Lo que tenemos entonces son el anión y el cation. Este es el anión, este es el cation. ¿Sí? Para la parte del cation, búsquen al metal en la tabla periódica y se fijan en el estado de oxidación. El calcio tiene un único estado de oxidación que es más 2, así que seguro que va a tener carga más 2. El sodio tiene un único estado de oxidación que es más 1, así que seguro que tiene carga más 1. Fíjense que calcio en la fórmula hay uno solo, así que con un solo calcio alcanza. En cambio, sodios tenemos 2. Acuérdense que en la Lewis ese número se pone de tamaño normal. Tenemos el cation con carga más 2 de calcio y tenemos el cation con carga más 1 del sodio, del cual hay 2. Vamos a los aniones. ¿Sí? Acá tenemos un anión con nitrógeno, acá tenemos un anión con azufre. Lo primero que tenemos que fijarnos es cuál es la carga de cada uno de esos aniones. Se puede deducir por la fórmula y también se puede deducir por el grupo del no metal. Les voy a explicar las dos maneras. ¿Cómo deduzco por la fórmula? Bueno, el calcio es más 2 y hay uno solo, así que cargas positivas en esta sal, más 2. Entonces, para que se compense con el anión, cargas negativas en esta sal, tiene que haber menos 2. Y fíjense que hay dos aniones. Dos aniones. Así que, si la carga negativa es menos 2 y hay dos aniones, cada uno de esos aniones tiene que tener carga menos 1. ¿Sí? Entonces, como la carga negativa tiene que ser menos 2 para compensar lo del calcio, y hay dos aniones, cada anión tiene que ser menos 1. Entonces, hacemos el anión. No metal en el medio, oxígenos alrededor. Igual que pasaba en los oxoácidos. Carga, acabamos de deducir que es menos 1. ¿Sí? La otra forma de deducir la carga es por el grupo del no metal. Es una reglita mnemotécnica para recordar, pero es muy piola porque funciona bien. La reglita dice que si el no metal está en un grupo impar, la carga es menos 1. La verdad que se cumple bastante bien, se cumple bien en los oxoácidos que vemos nosotros en el CBC. Si el no metal está en un grupo par, la carga entonces va a ser menos 2. La única excepción a esta reglita es que el oxoácido que vemos nosotros en el CBC, que es el ácido fosfórico, y el oxoanión que vemos en el CBC, que es el fosfato, tiene carga menos 3. ¿Sí? El nitrógeno está en el grupo 15, si se fijan en la tabla. Es grupo impar, así que la carga va a ser menos 1, confirmando lo que habíamos visto al deducir las cargas. Entonces, para deducir la carga de cada anión, o se fijan en el grupo, o hacen esta deducción, teniendo en cuenta cuántas cargas positivas tiene ese encatión. De cualquiera de las dos formas, el anión que está acá, que se llama anión nitrato, tiene carga menos 1. Y hay 2, así que no nos olvidamos de poner el 2 en tamaño normal. 2 añones menos 1 compensa la carga más 2 del calcio. Bien, que la carga sea menos 1 es muy importante para Lewis, porque quiere decir que este anión robó un electrón del cation. Ese electrón, ubíquenlo siempre en algún oxígeno. El oxígeno es más electronegativo que los no metales con los que lo vamos a ver unido, así que el electrón robado corresponde, es más correcto, entre comillas, asignarlo al oxígeno. Por otro lado, si ustedes ponen los electrones siempre con el mismo simbolito, nadie va a darse cuenta dónde pusieron el electrón robado, así que ahí se evitarían un problema. Pero si lo hacen diferenciado, pónganlo en los oxígenos. ¿Sí? Bien, el oxígeno tiene 6 electrones externos, así que dibujo sus 6 electrones. Como este oxígeno ya recibió un electrón externo, robado del cation metálico, ya lleva 7, con lo cual la unión al nitrógeno va a tener que ser simple. ¿Sí? Bien, el nitrógeno tiene 5 electrones externos. Yo le dibujé uno, así que falta asignar esos 4 electrones. ¿Cómo van a ser las uniones? Con los 5 propios más la simple al oxígeno ya llega a 6. Pasa parecido a lo que ocurría en el ácido nítrico. De hecho, pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo va a tener que hacer? Si yo pusiera dos simples, el nitrógeno se completa, pero los oxígenos no. Si yo pusiera dos dobles, los oxígenos se completan, pero el nitrógeno se pasa. Voy a tener que usar dativa. Una de las uniones a oxígeno va a tener que ser doble, que es la que acabo de dibujar, porque puse dos electrones de nitrógeno enfrentados a dos del oxígeno, y la otra entonces, para que el nitrógeno no se pase, va a tener que ser dativa. Para dibujar dativa, no tengo que poner ningún electrón del oxígeno en la zona internuclear. Y me queda entonces una dativa, una doble y una simple. Además, el electrón robado. Hay dos aniones y el catión con carga más dos. Y ahí tenemos la Lewis completa de esta oxosal. Es exactamente igual que la Lewis del oxoácido ácido nítrico, con la diferencia de que en vez de tener un hidrógeno, tenemos un electrón robado que viene del catión metálico. En este caso en particular, como el catión pierde dos electrones, necesitas dos aniones de manera de que se compensen las cargas. Yendo al otro ejemplo, otra vez, buscamos el azufre en la tabla. El azufre está en el grupo 16, que es par, con lo cual acá el anión, que tiene cuatro oxígenos, va a tener que tener carga menos dos. La otra forma de deducir de que la carga es menos dos, es que si yo tengo dos cationes sodios, como cada sodio es más uno, eso te da en total más dos de carga positiva. La carga negativa, entonces también tiene que ser menos dos. Y en este caso, que hay un solo anión, entonces ese único anión tiene que tener carga menos dos. O por el grupo, o por la deducción, llegan a que la carga es menos dos. Vamos a tener dos electrones robados. Recuerden que si los diferencian, los tienen que poner sobre los oxígenos. Si no los diferencian, da igual. Aunque igual les recomiendo que arranquen poniéndolos en los oxígenos. Esos oxígenos tienen a su vez los seis electrones propios. Así que con el electrón robado llegan a siete. Gracias. 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 Gracias.